El director de seguridad pública de ACAT 5, Cristian Parada Rodelas, fue privado de su libertad junto con una de sus comandantes cuando realizaban un recorrido de vigilancia por la demarcación. Según fuentes policiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 17 horas de este miércoles en el kilómetro 12 de la carretera federal vía Jalapa, en el barrio El Calvario de la Cabecera Municipal. Justicia secuestran y asesinan a mando policíaco en Guerrero. Una llamada anónima informó a las autoridades locales acerca de un comando fuertemente armado a bordo de varias camionetas que interceptó a una patrulla, y se llevó a los uniformados que la tripulaban. Posteriormente, en el sitio antes descrito salió la patrulla 03, abandonada, con las puertas abiertas. Sus tripulantes, el director de policía, Cristian, y el comandante Ángel Jiménez Romero, no fueron localizados en el lugar personal de la policía municipal, estatal y la ministerial acudió a la zona de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido. Los ministeriales iniciaron las investigaciones del caso. Hasta el cierre de esta edición no habían sido localizados los desaparecidos, solo fue hallada su camioneta. Cabe destacar que Acatzingo es uno de los municipios que conforman el Triángulo Rojo, donde en septiembre pasado fue detenido Vicente N., comandante de la policía municipal, junto con un axe elemento de policía y tres sujetos más, quienes presuntamente integraban una banda dedicada al secuestro, robo al transporte y sustracción de hidrocarburos.